Más noticias, un taxista informal que había sido secuestrado por delincuentes armados fue rescatado por la policía dentro de una casa en el sur de Guayaquil. Veamos. Una llamada al 911 permitió a la policía del Distrito Sur ubicar una casa en la Floresta 2 donde tenían secuestrado a un taxista informal a quien sujetos armados lo sometieron para llevarse su carro. Uno de ellos me apuntó y me amarraron, me mandaron atrás. Son dos tipos y ahí me llevaron a una casa donde me taparon el rostro que la verdad no vi nada y allá cogieron de nuevo, me amarraron la mano y me tiraron al piso. El hombre tomó una carrera en el centro de Guayaquil donde dos sujetos le contrataron para que los llevara a la Floresta 2 donde al llegar lo sometieron con armas de fuego, lo amarraron y lo encerraron. Se me llevaron todo lo que es mi objeto de valor, los documentos, mi teléfono y mi vehículo. Uno de los delincuentes se quedó custodiando a la víctima quien fue capturado por los uniformados. Gracias a la actuación en este caso inmediata por parte de quienes hacemos la Policía Nacional acá en este distrito se logró ubicar a este ciudadano y en este caso rescatarlo. El sujeto capturado fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales en tanto que la policía está tras la pista de los demás delincuentes que se fueron supuestamente a hacer una vuelta en el carro robado al taxista informal. Leonardo Flores, TC Televisión.